Estuvimos representando a nuestra ciudad en Carlos Paz, todo muy bien, bastante movidito, porque teníamos actividades todos los días. El sábado llegamos, nos registramos, y ni bien nos registramos, fuimos a probar sala. Después ya fuimos a almorzar y esa misma tarde cantamos en la sala de convenciones de la municipalidad, que es un lugar que tiene capacidad para mil y pico de personas. Sí, un lugar grandísimo. A salón lleno y a iglesia llena cantamos los dos días. Un público cálido, nos sentimos muy contenidos. Nos fue muy, muy bien, muy bien. La verdad que fue una experiencia maravillosa. ¿Con qué otros coros o con qué otras ciudades se encontraron en este encuentro? Sí, fue un encuentro internacional. Uruguay-Argentina, porque había seis coros uruguayos. Así que bueno, nos relacionamos, trabamos amistad con los uruguayos también, así que no sé si no nos vamos el año que viene para allá. Sí, recibimos invitación, nos entregaron folletos, direcciones, de todos los coros, de todos los coros. ¿Hicieron todos los temas que tenían programados, algo más? Sí, los temas que teníamos programados, pero nosotros, a los que hemos hecho acá, hemos estrenado aquellas pequeñas cosas de Manuel Serrán. ¿Hubo estrenos entonces? A mi manera, sí, sí, sí. Es difícil estrenar afuera, pero bueno, nos tocó así. Pero salió todo muy lindo. La verdad que gustó mucho. A mi manera, que fue la última, se pusieron todos de pie, se ve que les encantó. Les gustó muchísimo. El trabajo fue buenísimo. Lo que pasa es que otra vez que viajemos, no habría que cantar el primer día. Porque todos vienen sin dormir, cansados, y eso se nota, se refleja. Bueno, y el resto de la delegación, ¿cómo la pasó? Fueron acompañados, ¿no? Sí, fuimos acompañados, nos apoyaron muchísimo, estuvieron siempre al lado nuestro. Así que les agradecemos y les agradecemos también a la gente que nos apoyó desde acá, porque todo aquello de la pollada y todo que compraron bonos y todas estas cosas, nos ayudó para poder hacer un muy lindo viaje.